hola amantes de los exteriores bienvenidos a un vídeo más de ER Outdoors en esta ocasión este bueno aquí me estoy tomando un cafecito muy rico en esta ocasión voy a continuar con un review bueno no es un review porque no me considero así como un experto es una charla sobre un cuchillo incluso que me lo han pedido en varias ocasiones hace mucho que no hacía ninguna este vídeo de algún cuchillo y sus características y en este caso pues este es un cuchillo que no es nuevo para mí yo lo tengo desde hace algunos años pero nunca le he hecho un review nunca he hecho un vídeo no y me lo han pedido entonces pues ahí está vamos a hacerlo es el famosísimo vanagloriado este bk2 de cabal no un cuchillo diseñado por itán becker si en colaboración con la famosísima marca cabal bueno es un cuchillo pues eso es un tanque es un tanque de cuchillo eso es un es un cuchillo de medio kilo de peso de hoja enteriza no de hoja integral de hoja completa este diseñado para hacer un cuchillo multitarea no o multifunción un cuchillo de sobrevivencia por decirlo de alguna forma su hoja mide aproximadamente 5 pulgadas un cuarto o casi 5 pulgadas y media y su longitud total es de 10 pulgadas un cuarto o algo así más o menos son son las dimensiones más o menos aproximadas su grosor de la hoja es de 6 milímetros es 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 un cuchillo bestial no es un cuchillo bestial este su peso ya dije medio kilo más o menos este su peso es más o menos medio kilo y su composición o su acero es de acero 1095 cromo vanadio un acero al alto carbón sumamente duro sumamente resiliente es un cuchillo a prueba de bombas su bisel es un bisel plano plano que va desde el bisel principal desde que no se ve desde aquí hasta aquí más o menos es un bisel totalmente plano ajá un bisel muy muy fuerte y con un filo pues muy 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 como se dice agudo no un filo muy este incisivo muy muy padre o sea es un cuchillo como ahorita vamos a ver en algunas pruebas pues es un cuchillo hecho a prueba de bombas si yo quiero maltratar un cuchillo pues que sea este el bk2 trae su recubrimiento de epóxico algún polvo epóxico contra contra el óxido más que nada porque pues recordemos que el alto carbón tiene poca resistencia a la oxidación creo que son hechos en láser estas estas inscripciones y aquí viene bk2 ok qué más puedo decir bueno pues sus cachas son de no sé qué material son cratón o algún este material plástico muy resistente yo las cubrí un poquito ahí con con wilson wrap cinta para raquetas no porque se me hacía un poquito aunque tiene estas guardas muy apropiadas muy adecuadas para que el cuchillo no no patine pues esto se me hizo un poquito más seguro aunque hace la cacha un poquito más gorda pues la hace también un poquito más resistente a las patinaduras con ésta podemos manejar el cuchillo aunque esté mojado aunque esté súper sudado la podemos manejar de una manera muy muy segura le hice su ravisa de paracord 550 obviamente con su calaquita de hueso ahí vamos a ver lo que es capaz de hacer no sé qué hacer primero no sé si hacer primero algunas pruebas finas no yo creo que las pruebas gruesas son su fuerte y es con lo que vamos a empezar muy bien entonces fíjense lo que vamos a hacer esto será demasiado no sé si será demasiado ah no hablamos de su funda muchos critican la funda del becker del beca 2 en este caso pero yo no le veo mucho problema la critican porque bueno si no se abrocha con el con el con el broche de presión este que trae aquí tiende a hacer esto y si obviamente que pues es incómodo no entonces todo en todo momento cuando yo lo traigan la cintura pues tengo que abrocharlo y ya se mantendrá recto pero pero con la verdad no le veo mucho problema o sea yo creo que la funda tiene bastante tomando en cuenta que es un cuchillo de medio kilo fíjense la retención que tiene o sea no le veo mucho problema se saca bastante fácil con esta este apoyo para el pulgar que tiene aquí y truena perfectamente y lo mantiene en su lugar sin problema yo no le veo la verdad la verdad no le veo mucho problema a la funda es resistente tiene sus ranuras sus agujeritos para meter cinta meter para cor y asegurarlo a cualquier mochila o cualquier paquete con sistema mole este que más puedo decir de la funda es muy resistente es bastante rígida bastante dura o sea sin el cuchillo esta funda no sé no sé pues no hay forma de que se perfore o que se rompa o que se doble permitiendo que la punta quede expuesta es una funda muy muy segura no yo le hice este porta barra de ferro serio aquí de pvc y la atornille precisamente en alguno de los agujeritos que traía agujeritos y ranuras que traía disponible entonces a mí se me hace muy muy padre se me hace una funda bastante cómoda bastante adecuada para este muy bien ahora sí pasando a lo siguiente vamos a ver qué es capaz de hacer con algo como esto yo sé que hay gente por ahí que me va a criticar los cuchillos no se batonean los que no son para eso pueden tener razón pero a mí me fascina batonear cuchillos entonces vamos abajo a lo mejor no lo batoneo por la mitad porque si está excesivamente gordo si no lo voy a batonear vamos a poner esto así lo vamos a batonear conservadoramente por un pedazo por un ladito sale y vamos a ver qué pasa es una madera bastante dura esta vamos a ver si con este batón se puede vamos vamos a ver qué pasa sale ah 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 qué tal fíjense el tamaño el tamaño de la de la astilla que sacó es muy impresionante no sea este cuchillo si yo no llevo un hacha al campamento pues puede utilizar este método para procesar y madera no en caso de que batalla un poco pues puedo considerar utilizar un batón como el martillo de torga entonces con esto no debo debo de tener ningún problema para partir esto sí qué les parece o sea mucha gente también dice no que para el grosor del cuchillo su hoja es muy corta pues que más quieren fíjense o sea fíjense lo que estoy haciendo aunque su hoja sea corta pues no sea lo que estoy haciendo es algo muy o sea imagínense si tuviera yo si no tengo que hacerlo pues no lo hago verdad pero si yo tuviera que partir un tronco como éste fíjense con qué facilidad lo hizo independientemente del grosor de la hoja ustedes se fijaron en el tamaño del tronco y lo que fue capaz de hacer no yo creo que claro el tener una hoja más larga le da otras prestaciones pero si tengo esto no más pues fíjense lo que puedo hacer yo con esto se fijan qué tal necesito una hoja más larga para esto yo creo que no necesito partir un tronco más grande para para hacer una fogata o para hacer un refugio yo creo que no verdad o sea yo creo que si planeo hacer algo más grande o partir troncos más grandes pues yo creo que ya consideraré el hecho de llevar un hacha un machete una sierra etcétera pero ustedes creen que este cuchillo sintió algo con este trabajo que hizo ahorita claro que no o sea este cuchillo cromo vanadio tiene una resistencia de cerca de 60 grados de la escala de rockwell o sea no fue nada para él pues realmente entonces este cuchillo si es un cuchillo totalmente que le puedo dar la confianza no la confianza de que me va a aguantar pues prácticamente prácticamente lo que sea sea yo no tendría ningún problema y aquí no lo hago porque no tengo ningún árbol muerto y no lo voy a hacer con un árbol vivo yo no tendría ningún ningún problema en encajar este cuchillo de esta manera en un árbol así se vea encajarlo así en un árbol golpearlo y pararme sobre él o más bien de esta forma no más bien de esta forma y pararme sobre él para usarlo como escalón si sea yo no tendría ningún problema para hacer eso es un cuchillo sumamente sumamente fuerte muy bien ya sabemos que puedo hacer cosas gruesas impresionantes no vamos a ver qué tal se desempeña en cosas finas que les parece si hacemos algo de mí que me gusta mucho hacer a mí un palo de plumas que les parece vamos a vamos a buscar un buen un buen palito de plumas sale yo creo que este puede ser un buen palo de plumes vamos a ver cómo cómo se desempeña fíjense el castigo que le hice le di que le di ahorita no como se pueden dar cuenta el filo no sufrió hay gente que también dice que es una hoja muy gruesa para hacer cosas muy finas yo estoy de acuerdo o sea pues puede ser que para hacer cosas muy finas no haya ningún problema mucha gente dice no es que por el grosor y el tipo de dice él no es un buen rebanador o no es un buen procesador de alimentos o yo con este cuchillo es pelado animales chicos conejos liebres este ardillas por ejemplo y no tengo digo a lo mejor no es tan cómodo como un cuchillo de desoye claro cada cuchillo tiene su función pero lo puedo hacer pues o sea he rebanado tomates con este cuchillo obviamente a lo mejor yo no soy un chef y a lo mejor no me fijo mucho en la dimensión de los de las rebanadas en lo mejor un chef me podría decir no es que no cumple con el estándar fulano si tiene razón pero para mí para hacer mi comida para hacer la comida de alguien más en el monte no tengo ningún problema con las rebanadas de tomate que saca este cuchillo la verdad o de leche o de cebolla o de cualquier otra fruta o verdura sí o sea yo creo que todo es muy relativo hay gente que como como les digo no la gente a veces dice no pues es que no rebana bien obviamente que si yo lo comparo con un casbol de mora claro pues el caso le está diseñado para eso no está diseñado para eso para rebanar para para sacar rebanadas muy muy este muy delgadas pero pero bueno en este caso la función de este cuchillo es multi elemento multitarea fíjense o sea tiene alguna alguna objeción contra estas plumas yo creo que no verdad o sea yo creo que yo creo que están muy 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 buenas muy bonitas y muy funcionales algo que si no me gustó de este cuchillo es que el recubrimiento que tiene en la parte aquí y aparte el lomo no está totalmente a 90 grados es decir no tiene bordes filosos entonces eso dificulta mucho y bueno no dificulta mucho hace imposible que saque chispas aquí en la punta un poquito pero pero no nos saca chispas para nada entonces no no hay forma de que este cuchillo haga chispas esto sería muy fácilmente solucionable haciéndole este una parte aquí a 90 grados con una lima así con mucho cuidado y se solucionaría pero yo lo solucioné de otra manera solución lo solucioné poniendo en su funda un rascador aquí atrás y listo no se haya con esto yo ya ya sé que puedo tener la facilidad de hacer de hacer un fuego no aquí lo que vamos a tratar de ver es si si las plumas que hace son este fácil es de encender bueno 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 a lo mejor ustedes se preguntarán qué pasó con el atuendo de sergio el cambio de look no también mi outfit de repente sorpresivamente no no lo que pasa lo que pasó es que pues este tuve un pequeño accidente ahí en el momento de de hacer la edición y perdí la mitad del material no entonces estamos volviendo a a retomar desde donde nos quedamos pero aquí tenemos ya la yesca no este y tenemos bueno pues la barra de ferroserio y el rascador que traemos en la funda no este hola lo que es lo que no 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 voy a soplar las de estas no voy a soplar aquí a ver no ni para qué te llamé bueno ok ahorita queda la chispa se va a ir bueno entonces vamos a continuar con lo que es la pues aquí lo único que vamos a ver es como no podemos hacer fuego con el lomo de este cuchillo vamos a ver nada más que las plumas que hizo sean este adecuadas no sean adecuadas y prendan con facilidad vamos a ver estoy acostumbrado a usar el cuchillo y se me dificulta un poquito se me dificulta un poquito con la con el rascador pero ahorita va a prender no se preocupen y aprendió ok bueno pues las las plumas son perfectamente útiles no son funcionales ok bueno entonces vamos a ver este que otra cosa puede puede hacer el el bk2 habíamos platicado un poquito de que de que era adecuado para hacer multitarea no ya vimos cómo funciona con trabajo pesado batoneando una una madera bastante gruesa bastante un tronco bastante duro que la verdad ni sé de qué es pero fíjense la beta tan horrible que tiene no no digamos que lo partió fácilmente pero digo tampoco súper fue súper difícil no lo que vamos a hacer ahora es vamos a utilizar el becker para hacer trabajo fino que les parece vamos a hacer un trabajo muy fino vamos a ver cómo se desempeñaría en el caso de que por ejemplo yo quisiera hacer un mecanismo para trampas no en el mecanismo en un mecanismo para trampas uno de los de los trabajos más finos yo creo aparte de las muescas es este el hacer por ejemplo un palito disparador no que es un palito disparador un palito disparador o togo stick así le dicen los norteamericanos togo stick vamos a hacer un cuadrito un palito que es un un rectángulo no lo más este lo más perfecto posible este ese tipo de trabajo es muy fácil hacerlo con un cuchillo pues de bushcrafting no es muy fácil hacerlo con un por ejemplo con un mora no con un mora o con un este cuchillo más chico entonces pero nosotros supongamos que es lo único que tenemos pues vamos a ver cómo se puede hacer con este cuchillo yo creo que vamos a conseguirnos un batón porque está muy duro esto que vamos a ver ¡Gracias! 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 Aquí está el Tagostick ¡Ahí está! Si Pues como se fijan, pues fíjense el tamañote del cuchillo, ¿no? Y lo que es capaz de hacer, pues, ¿no? Este, yo creo que, yo creo que, pues, este, pues está muy padre, ¿no? A ver, no conseguí un tomate o no conseguí una verdura un poco más delgada, digo, más blanda, porque no me dejaron. Es lo único que me pude robar de la cocina, ¿no? Conseguí esta papa, pues, ¿no? Este, hablábamos de la cuestión de la, de la, eh, cómo eran para rebanar este cuchillo, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a tratar de rebanar la pieza más delgada. Pues yo creo que aquellos que se quejan de que no rebana, yo creo que exageran un poco, yo creo, ¿no? Porque fíjense la rebanada que va a sacar. O sea, puedo hacer sushi con este cuchillo, pues, ¿no? Puedo, puedo hacer sushi sin problema, pues, a lo mejor no es el cuchillo que saque las rebanadas más derechitas o no sé. Y la papa es dura, ¿no? O sea, la papa es dura, es decir, se pudiera romper la rebanada si en caso de que la hoja fuera tan gruesa como para abrir demasiado el corte. Pero fíjense cómo se transparenta el color del cuchillo en la rebanada que sacó. O sea, yo no le veo problema. Yo creo que este cuchillo es perfectamente capaz de hacer rebanadas muy delgadas en casi cualquier cosa. O sea, imagínense en la carne de un animal, pues, sin problemas hace esto, pues. Sin problemas, ¿sale? Bueno, entonces, pues, ahí está, ¿no? Sí rebana, rebana bastante bien. Fíjense, esta, híjole, ahí sí se me rompió. Era la más delgadita que iba a sacar, pero bueno. Ahora, si yo le he hecho esto a un huevo y no se lo he hecho así, se lo he hecho así, a mí no me importa totalmente, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema en comerme una rebanada imperfecta de papa en el desayuno. O sea, no tengo problema. Es un cuchillo que perfectamente rebana ese tipo de verduras, ¿no? Muy bien. No sé si la papa es una verdura o es un tubérculo, no sé qué sea, pero rebanó una papa sin problemas. Están de acuerdo, ¿verdad? Bueno, perfecto. ¿Qué más podemos hacer con el, con el, este, con el becker? Bueno, este, ya vimos que hizo, si hizo, si hizo este tristick, este tristick, perdón, este, ¿qué? Toggle stick, pues obviamente podrá hacer todas estas muescas sin ningún problema, pues, ¿no? Todas estas muescas las podrá hacer, podrá hacer este, ¿qué quiere decir eso? Pues que este es un cuchillo que perfectamente nos va a permitir hacer trabajo fino, como armar trampas, hacer todos los cortes necesarios para hacer una trampa pequeña, ¿sí? Para un pequeño mamífero, por ejemplo. Pero que también nos va a permitir hacer tareas tan pesadas como las requeridas para hacer, este, un, un, ¿cómo se llama? Un refugio, procesar leña, procesar madera a partir de troncos gruesos, etc. Hay una prueba que no, que no he hecho con este cuchillo, la prueba de, de la, de la punta. Si se fijan qué punta tiene, tiene una punta bastante, bastante dura. Es, es una, es un drop point, su, 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 su hoja es tipo drop point, ¿no? O sea, la parte de enfrente de la hoja baja, ¿sí? Y pues, vean el grosor, o sea, es muy gruesa. Muchos cuchillos fallan al momento de hacer esta prueba, ¿sí? O sea, fíjense nomás, o sea, yo lo clavo y sin ningún remordimiento, pongo presión en la hoja, ¿sí? ¿Se fijan? O sea, yo no tengo ningún remordimiento, no tengo ningún, este, miramiento para yo poder, este, para hacer, o sea, yo sé que el cuchillo no va a fallar, ¿se fijan? ¿Ok? Entonces, pues, pues este, este es el Becker, el Beca 2. Este, este, ya tengo una revisión del Beca 7 también. El Beca 7 tiene otras prestaciones, tiene otras características, es un excelente cuchillo que, que me gusta mucho. Este, voy a, voy a dejarles el, el, el link para que, para que vean el, el video del, del Beca 7 y los comparen y ustedes decidan cuál es el cuchillo para ustedes, ¿no? Para mí, son los dos. Este, pues este es una cosita hermosa, es, es una preciosidad de cuchillo, es un tanque de cuchillo, como les comentaba. Este cuchillo, yo creo que nunca van a poder destruirlo, a menos que sea a propósito, ¿no? Solo, solamente a propósito puede, o sea, deseando destruirlo, pues haremos cosas para destruirlo. Pero, haciendo cosas que se necesita hacer en el monte, en un campamento, en una salida, incluso en una, en una situación de emergencia, en una situación de sobrevivencia, yo creo que, no pudiéramos destruirlo, ¿ok? Bueno, pues ese fue, ese fue el, el, vamos a decir revisión, aunque, bueno, la revisión yo creo que la deben de tener, se les debe dejar a los realmente expertos. Entonces, pues esta fue la, la revisión del BK2, ojalá que les haya gustado el video, si les gustó, déjenos un like, compartan este video, suscríbanse al canal y por favor, lo más importante de todos, de todo, dejen sus comentarios, ¿ok? Bueno, entonces, nos vemos el próximo video. ¡Gracias!